Otra vez te estoy pensando y extrañándote Como una mujer desesperada extraña a su hombre Otra vez yo suplicando que regreses De mi parte será la última vez, no lo vuelvo a hacer Se acabó la idiota de este triste cuento Mis ojos se secaron de tanto llorar por ti Hoy me llevo de equipaje tus recuerdos Ya no puedo más vivir en este infierno No lo quiero, ya no Me verás la cara como ayer Tus promesas fueron mentiras, me dejaste mil heridas Hoy yo me amaré como la mujer Lo merezco porque puedo, estoy dispuesta a lo que venga Y hoy, de mostrarte lo que pudo ser Te perdiste de mis ganas De amarte con el alma Se acabó Te diré adiós Esta vez he decidido en dejar atrás Yo no suelo guardar rencores, no te deseo mal Porque no me hablaste claro Porque enamorarme más Jugaste con mis sentimientos Ya la vida te lo cobrará Hoy desato las cadenas de mi cuerpo Hoy grito en libertad al despertar y al respirar Hoy me llevo de equipaje tus recuerdos Ya no puedo más vivir en este infierno No lo quiero, ya no Me verás la cara como ayer Tus promesas fueron mentiras Me dejaste mil heridas Hoy yo me amaré como la mujer No merezco porque puedo, estoy dispuesta a lo que venga Y hoy, de mostrarte lo que pudo ser Te perdiste de mis ganas De amarte con el alma Se acabó Te diré adiós Te diré adiós Te diré adiós